El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alvaro Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, u obtener más información, comuníquese a esta emisora, o al email, predicas-hernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet, www.hernanalbertocortés.com Le decimos Señor, dale a la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Y te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabras de Dios hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, porque Daniel nos cuenta ciertamente una experiencia que él tuvo. Sabes, ciertamente Daniel se encontraba entre el pueblo, pero aquel día, el día de esta experiencia, y haciendo las tareas que todo el mundo hace, porque ciertamente a los que creemos en Dios no somos personas de otra especie, o venidos de otro planeta, o algo que se le parezca, o antisociales. Tenemos que trabajar como todos, tenemos que comer, hacer las compras, los quehaceres de todos los días, y demás. Involucrados en un mundo material, en un mundo que nos exige todos los días, en los estudios, en la crianza de nuestros hijos, en las responsabilidades de la familia, en las responsabilidades sociales, con los amigos, parientes y demás. Bueno, así Daniel se desempeñaba en su vida, y se desarrollaba su vida cotidiana, dentro de la vida de una persona normal. Dice la Escritura que en una oportunidad estaban con un grupo de hombres, mujeres, allí al lado de un río. La Escritura lo cuenta así, en el capítulo 10 del libro de Daniel, y vamos a leer esta palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, capítulo 10, libro de Daniel, verso 4 en adelante, esta historia dice así, Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río, y de Kel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí, un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo, era de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, y sus pies, como de color de bronce brullido. Y el sonido de sus palabras, como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron, palabra viva y poderosa de parte de Dios. Es esta, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la manza de toda la sierra, aleluya. ¡Y aleluya! Una historia buena, una historia para nuestra vida, tal vez, una historia como la historia de nuestras vidas. Alguien dirá, pastor, yo no sé, explíqueme primero la historia, y le diré si tiene algún parecido con mi vida. Todo lo que la escritura revela tiene un parecido con tu vida y con la mía. Aun cuando parezca, alguien dirá, mi vida se puede parecer, por ejemplo, a la de Jesús, y tal vez sí, ¿por qué no? Y el mundo dirá, pero pastor, yo nunca fui a la cruz a morir. Pero en algún momento tuviste que perdonar a alguien. Y te costó, como le costó al Señor cuando dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En algún momento tuviste alguna responsabilidad, la cual no quisiste llevarla a cabo porque exigía mucho de ti. Y representaba un sacrificio como la madre que se tiene que levantar todos los días para alimentar a sus hijos. Y llevarlos a la escuela y ayudarlos en sus momentos difíciles, en su crecimiento. Cuando es víctima, tal vez, del bullying en la escuela, del rechazo de algunos, con sus frustraciones, con sus complejos. Y luego los quehaceres rutinarios durante años y años, la misma historia. Con mujeres que no solamente tienen que hacer esto, que sale por sí es mucho, sino además tienen que salir a buscar el pan para su mesa porque son mujeres solas. O sus maridos no consiguen trabajo. Y hay momentos en que tú no quieres hacer algo, que debes hacerlo. Y te cuesta. El Señor también en un momento tenía que ir a morir por nuestros pecados, pero le dijo al Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Si pudiese evitar esto, Señor, quiero evitarlo. Pero luego dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Entiendes? Todo lo que la Escritura cuenta en algún momento va a tener un parecido con tu vida, aun cuando parecerían historias tan distantes como la de Cristo y la tuya o la mía. Y uno dice, yo sabes que soy un juda, no un Cristo. Pero sin embargo, Cristo sufrió. Y tal vez tú dices, bueno, en eso sí, pero yo también sufrí la vida. Y por eso soy así. Porque me abandonaron mis padres, porque me crié en la calle. Porque sufrí mucho. El Señor entonces dice, bueno, ahí encontramos algo común, tu sufrimiento y el mío. Pero tu sufrimiento no tiene que transformarse en maldición para otros. Pues tu sufrimiento puede transformarse en bendición para otros. Jesús sufrió, pero su historia terminó siendo de bendición. Su sufrimiento dejó bendición. Tal vez tú has sufrido de tu niñez, pero puedes dejar bendición a otros. Si una mujer sufrió tanto y se preguntó durante muchos años, ¿por qué me tocó a mí sufrir tanto? Habiendo tantas otras mujeres, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sufrí abuso, malos tratos, abandono, desprezo, rechazo, escasez? ¿Por qué sufrir las todas? Se sentía como que el infierno la habían puesto bajo la mira, para aplastarla y destruirla para siempre. Luego conocí a Dios. Pero sin embargo, a pesar de la alegría que representó conocer a Dios y ahora tener días de gozo y de alegría, los recuerdos volvían como caminantes, como visitantes, malditos, que día a día traían a la memoria todo su pasado. No importaba cuánta felicidad tuviese o estuviese disfrutando, los recuerdos volvían a la puerta y volvían como un cobrador. Que tú estás tranquilo y de repente se escucha la puerta o el teléfono y te dice, tú tienes que venir a pagar tu deuda y te amarga el día. Y no importa cuánto estés disfrutando, ahora ya lo disfrutas como antes, porque alguien vino a cobrarte una deuda, porque alguien vino a pedirte algo. Así eran los recuerdos de esta persona. Vinieron y venían golpeándole la puerta cada día, sin importar cuál alegre estaba la mañana o la tarde, cuando venían estos visitantes del infierno, recuerdos de sus errores, recuerdos de su miseria, recuerdos de su dolor. Parecería que destruía todo lo que estaba viviendo. Sin importar cuán alegre o cuán buenos sean sus días, lo destruía todo, todo lo destruía. Ahora conocía a Dios, pero sin embargo los visitantes venían, los recuerdos le golpeaban cada día. Y de pronto empezó a preguntar a Dios por qué tuve que sufrir tanto. Otros conocieron tu camino sin sufrir, por qué yo tuve que padecer tanto, por qué tuve que sufrir tanto. Y se comenzó a hacer tantas preguntas al respecto, preguntas que no tenían respuesta. O al menos ella no entendía la respuesta. Hasta que un día dejó de preguntarse. Y comenzó a hacer algo por otros. ¿Sabes? Es un momento de bendición cuando tú dejas de mirar tu oblicción y comienzas a hacer algo por los demás. Cuando tú dejas de mirar solo lo que tú quieres. Y dejas el ego inmoderado. Todos podríamos estar haciendo algo importante en este momento, pero hemos elegido estar aquí. Haciendo algo. Para Dios. Trayendo un amigo, un compañero, un ser querido. Invitándole a que escuche la radio. Llevándole una exposada de milagros. Praticándole en el trabajo, en la oficina. Esta mujer comenzó a servir con lo poquito que podía. Con el poco conocimiento. Y a medida que comenzó a hablarle a otros de Dios, empezó a darse cuenta que su vida, y todo su sufrimiento, era como que se había multiplicado en otros. Era como que también estaba presente en otras personas. Y ella empezó a darse cuenta que ahora podía explicarle con facilidad de palabras. Porque aunque aquel que la escuchaba o aquella persona que la escuchaba no sabía, ella había padecido exactamente lo mismo y aún mucho más. Fue entonces cuando se dio cuenta que todo su dolor y todo su sufrimiento podía ser transformado en bendición. Durante muchos años recordó sus miserias para amargura, para dolor, para quitarle la felicidad de los días presentes. A partir de ese momento en que Dios le habló, en que ella entendió, ahora recuerda sus miserias y entiende que es un canal de bendición para otros. Decía, Pastor, ahora entiendo, le predico a tal persona cuando dice, yo he sido abandonada. Yo le digo, yo te entiendo. Yo sé lo que se siente. Pero Dios te ama. Aleluya. Esta escritura cuenta acerca de la experiencia de este varón. Y así hay historias. Que la escritura en algún momento tendrá algo que ver con nuestras propias vidas. Aunque tú pienses que no, que tú no tienes nada que ver con Elías. Un profeta de Dios. O con Jesús. O con José. Otro varón de Dios. Hay seguramente muchas cosas en común. Bueno, esta escritura comienza diciendo, esta palabra del día de hoy, en el capítulo 10 del libro de Daniel, verso 4, dice, Y el día 24 del mes, primero, estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Algunos dirán, Pastor, el río Idekel, o Haydekel, o como querramos decirle, tal vez ni siquiera se pronuncie así en la lengua original. ¿Qué tiene que ver este versículo? Es meramente descriptivo. No. Mira, dice el capítulo 10, verso 4. El día 24 del mes, primero, estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Ese río Idekel es el río Tigris. Y alguno dirá, ¿qué importancia tiene? Porque este varón estaba cautivo. El río Tigris estaba en Babilonia. Y él pertenecía a la tierra de Judá. Estaba a cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros lejos. Lejos de los suyos. Lejos de su tierra. Lejos de su ciudad. Yo no sé si a alguno de los que está escuchando este mensaje, le ha tocado vivir lejos. Aún cuando tú te tienes que mover dentro de tu país, pero a otra provincia. Tú sientes que no perteneces. Las comidas no saben lo mismo. Las costumbres no son iguales. La gente no es la misma. El sol no sale de la misma manera que en tu ciudad. Los aromas del día no son los mismos. Las costumbres no son las mismas. El visitario no es el mismo. Como los recuerdos que tú tienes han quedado atrapados allí, lejos. Ahora imagínate llevarte a otro país. En otra lengua, otra cultura. El desarraigo es terrible. Así es todo. Muchos han elegido ese otro país. Trabajan, han prosperado. Pero siempre miran su terruño, su cultura, su gente. Pero en este caso no era alguien que se fue a buscar trabajo. En este caso, este varón fue llevado como un esclavo. Este varón era un esclavo. Por eso es la importancia de este pasaje. Dice la Escritura así. En el verso 4. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel. A la orilla del río Tigris. Estaba en un lugar donde no debía estar. Estaba en un lugar, para que todos sepan, donde estaba sufriendo. Donde mis parientes se habían quedado lejos. Muchos de ellos habían sido muertos. Donde ya no tenía lugar para ir a la sinagoga, porque en este lugar no había sinagogas. La música no era una música que hablaba de Dios. La música era una música para prepararse para la lujuria, para el vicio, para el alcohol, para los placeres. La gente no hablaba palabras de Dios, la gente hablaba palabras de materialismo y de guerra y de expansión y de imperio. Babilonia fue un imperio tremendo. Un imperio muy próspero. Fue una ciudad donde tú te podías encontrar con alguien tal vez de la India, de Europa, de lo más profundo de África. Era una ciudad como Polita. Así se encontraban diferentes culturas y razas, pero no era el lugar de este varón. Tal vez tú te encuentras así. Y tú dices, pastor, bueno, ahora sí me puedo identificar. Yo estoy en un lugar que siento que no es mi lugar. Siento que no puedo desarrollar y mostrar lo mejor de mí. Por una u otra circunstancia, he terminado viviendo así, como un esclavo. He terminado en tristeza. Estos varones dicen que se sentaban hacia la orilla del río y cuando todos se divertían, ellos miraban a lo lejos. Así con sus ojos, tal vez humedecidos en lágrimas. Como perdidos, en la mirada. Y venían y les decían, cántenos algunos de los cantos. A ver, cada uno mostraba lo mejor de su cultura cuando yo estaba en Estados Unidos. De repente aparecía un salvadoreño y decía, usted probó tal comida. No, ah, no sabe lo que se pierde. Luego aparecía un guatemalteco y no probó tal cosa. Luego el mexicano, luego el de Honduras. Ah, nosotros en Honduras tenemos una comida así. Y cada uno mostraba y quería mostrar lo mejor de sí, de su país, sus comidas, sus costumbres. De repente dicen que estos varones les decían, ¿por qué no nos cantan uno de esos cánticos de Sion? Ustedes que tocan lindo la lira, el arpa y danzan. Y dicen que ellos, los músicos, dejaron de cantar. Dicen, tomaron sus instrumentos y los colgaron, los dejaron a un lado. Ellos estaban a la orilla del río. Respondieron los hijos de Dios, ¿cómo quieren que cantemos cánticos de Sion en tierra de extraños, en tierra de cautiverio? ¿Cómo quieren que estemos alegres? Hay momentos que uno se cruza con otra persona y le dice, uy, ¿qué cara tenés? Le dicen. Y el otro dice, ¿qué cara querés que tenga? Mi hijo está internado, o mi hijo está en las drogas. Tengo deudas por todas partes, me detectaron una enfermedad. Tengo problemas matrimoniales, me echaron del trabajo. ¿Qué cara querés que ponga? ¿Qué cara de alegría? Cuando estoy envuelto en tristezas, así se encontraba este varón, Daniel. A la orilla del río Idéquer, a la orilla del río Tigris, en una ciudad de cautiverio. Era un lugar donde él no pertencía. Era un lugar donde se reflejaban todas las miserias que su pueblo había tenido que atravesar. No solamente era él, eran sus padres, sus abuelos que habían sido muertos, sus amigos. Para llegar aquí hubo una guerra. Y una guerra que se perdió. Por eso llegaron a la esclavitud. Si hubiesen ganado la guerra, jamás hubiesen llegado a Babilonia. Estos hombres perdieron la batalla. Estos hombres eran los hijos, o los jóvenes, que vieron las batallas perdidas. Como hoy muchos jóvenes ven a sus padres coludearse y ven batallas que están perdidas. Ven a sus padres separarse y dicen, son batallas perdidas. Ellos son hijos, han nacido envueltos en batallas que se han perdido para siempre. Y esto les lleva a ponernos en un lugar de tristeza, de dolor, de frustraciones. No puede ser como otros jóvenes. No puede ser como otros jóvenes. Jóvenes que han tenido que pasar escasez terrible. Han nacido en batallas perdidas. Han visto a sus padres emprender negocios y frustrarse los negocios. Hundirse los negocios, ir a la quiebra. Han visto a sus adultos con sueños y con proyectos que jamás funcionaban. Este varón, Daniel, era de una generación de las batallas perdidas. Por eso llegó a Río Tigris, al pire que estaba allí a la orilla. Pero sin embargo dice que él, a pesar de todo, y este es el mensaje principal de esta historia, a pesar de donde él estaba, él tenía esperanzas en Dios, él tenía sueños en Dios, él tenía fe de que un día las cosas podían cambiar. ¿Tienes tu fe de que un día las cosas pueden cambiar? Pues dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tal vez te encuentras a la orilla del río, de las batallas perdidas. Para otros, el río Tigris era el río de su niñez, era el río de su infancia, el río donde iban a pescar, donde iban a nadar. Pero para este varón y para los que le acompañaban, los demás judíos, el resto, era el río de las batallas perdidas, era el río de la esclavitud, era el río del desarraigo. Dice la Escritura, pero que sin embargo él tuvo fe. Él tenía en su corazón algo, y algunos dicen, pues ¿qué es la fe, pastor? La fe, dice la esperanza, es la esperanza, dice la palabra, es la esperanza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. O sea, que la fe te trae un poco de optimismo. Y luego dice la certeza de lo que no se ve. Tú tienes certeza, pero tú no ves. Es un poco de optimismo y un poco de visión. Tú ves que tal vez las cosas pueden ir mejor. Esa es la fe. Esa es la esperanza y una convicción. Este varón tuvo esa esperanza. No te dice la Escritura qué cantidad de esperanza tuvo. Eso no es lo importante. Tuvo un poco de esperanza y tuvo un poco de fe. Y él me lo dirá, ¿y cómo usted sabe que tuvo un poco de esperanza? ¿Y cómo usted sabe que tuvo un poco de fe? Dice la Escritura que estaba allí en el río. Y alcé mis ojos, dice, y miré. Él estaba esperando algo. Dice que de repente esa esperanza lo llevó a alzar sus ojos. Esa actitud de alzar los ojos es esperar que algo cambie. Pero no solo con tus fuerzas de hombre o de mujer, sino con las fuerzas del cielo. Otros miraban el río. Otros habrán estado viendo a ver si se movía el agua para tirar la caña. Algunos otros durmiendo por allí. Pero les esperaba que algo cambie, que algo suceda. Y sé que hay hombres y mujeres escuchando este mensaje. Que están esperando que algo pase para bien. Que algo cambie. De repente él alzó los ojos. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro. Alzo los ojos hacia lo lejos, a los cielos. Porque creo que esa es la solución para mis problemas. Dice la Escritura Más, verso 5. Capítulo 10, libro de Daniel. Alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino. Diseñó sus tomos de oro. Y de repente alzó los ojos. Y empezó a ver algo. Algo que él podría haber dicho. Un extraterrestre. Tranquilamente podemos decir. Algunos dicen. Agarra la Biblia. Y dicen. Un extraterrestre aquí. Un extraterrestre allá. Todos son extraterrestres. Todo lo que descendió del cielo. O que brillaba. O que tenía luces. O que emanaba brillo. Dice. Un extraterrestre. Un extraterrestre. Era una nave. Seguramente era una nave en este momento. Y descendió un ovni. Aquí hay un ovni también. Mire. Pero dice la Escritura. Y alcé mis ojos y miré. Y aquí un varón vestido de lino. Y seguido sus lomos. Lloró de paz. Su cuerpo era como de verilo. Su rostro. Parecía un bralámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos. Y sus pies. De bronce. Y el sonido de sus palabras. Como el estruendo de una multitud. Pero dice el verso 7. Y solo yo. Daniel. Vía aquella visión. Entonces no era un ovni. Porque solo él lo vio. Si hubiese sido un ovni. Todo el mundo lo hubiese visto. Dice. Y solo yo. Daniel. Vía aquella visión. Y no la vieron los hombres. Que estaban conmigo. Sino que se apoderó de ellos. Con gran temor. Y huyeron. Y se escondieron. Él esperaba que algo suceda. Y que algo cambie. Él tenía un poco de fe. Un poco de optimismo. En Dios. Y un poco de visión. Porque aquel que espera que las cosas cambien. Ve un futuro mejor. Tal vez borroso. Quizás entrecortado. Pero ve que algo puede pasar. Y dice la escritura. Y que de repente. Él miró a los cielos. Y comenzó a ver algo distinto. Los demás no veían nada. Nadie vio nada. Parecía un loco que miraba a los cielos. Y se quedó turbado. Cautivado. Los demás dice que tuvieron miedo. Hucharon y se escondieron. Cuando hacemos reuniones de milagros. Y aquí en la iglesia. Constantemente ocurren milagros. Y sanidades. Y personas son bendecidas. Llenas del Espíritu. Otras son liberadas. Otras son sanadas. Otras tienen experiencias tremendas. Y hay gente que se asusta. Pero hay otros que entienden. Que es la presencia de Dios. Bueno. Aquí en esta historia. Solamente había uno. Que tenía la visión de creer. Que lo que estaba pasando. Venía de parte de Dios. Y él no le buscó explicaciones. Metafísicas. Ni explicaciones. Galácticas. Él entendió. Y vieron lejos una figura. Y de repente. Entendió. Que era Dios. Que se le manifestaba de esta forma. Dice la escritura así. Dice el verso 5. Y alce mis ojos. Y hay aquí un varón. Vestido de lino. El lino. ¿Saben lo que es el lino bíblicamente? Para entender lo que es el lino bíblicamente. Tienes que saber. Las características. Propias. O las propiedades del lino. De esta tela. Del lino. El lino es. Dos veces más resistente. Que el algodón. Tú te pones una prenda de algodón. Otros te ponen una de lino. Cuando a ti se te rompa. El otro tendrá todavía media vida. Para seguir usando su propio. Dura más. El lino dura más. Claro. La cera es muy hermosa. Muy suave. Pero no dura como el lino. El lino es una tela más bien. Un poco rústica. Pero dura. Y así tú te encuentras en la vida. Personas que dicen. Gloria a Dios. Que me pagaron. Y dieron el aumento de sueldo. Y viene otro. Y dice. No mira. El aumento de sueldo ocurrió por las paritarias. Que. Se desarrollaron en el pasado. Y allí hubo un acuerdo. De que se iba a dar en forma escalonada. Y el otro actúa como seda. Y este actúa más. Toscamente. Pero sin embargo. Es parte de sus características. De su propiedad. Tiene una fe. Tiene una convicción. Tiene un gozo. Que va a durar por mucho tiempo. Tal vez. El otro le busca tantas explicaciones. Y actúa en forma más. Comprensiva. Racional. Delicada. Pero sin embargo. No puede durar. En el tiempo. No puede trascender. En el tiempo. El lino ciertamente. Dura el doble. De lo que dura el algodón. Y ni hablar de otras telas más delicadas. Puede durar el triplo. Cinco o diez veces más. El lino. Tiene propiedades. En cuanto a la dispersión del calor. El lino. Disperso de tal manera el calor. La tela lo absorbe de tal manera. Y lo retina el calor. Que es usada por. Por aquellas personas que. Buscan. Obviamente. Protegerse del frío. El lino tiene un gran nivel de absorción de la humedad. Cuando hay otras telas que de repente. Se te mojan enseguida. O te cae algún líquido. Y enseguida pasa. El lino es resistente. A las manchas. Tiene características. Muy buenas el lino. El lino es resistente. A las manchas. Es resistente al lavado. Tú lo puedes lavar. Y golpear. Porque en la antigüedad. Se lavaba los golpes. No era que apretabas un botón. Y lo vinieras a buscar lavado. Era los golpes que se lavaban. Entonces. Estén las delicadas. Con el cuarto golpe. No servía más para nada. Entonces. El lino es el ejemplo. De lo que resiste. De lo que dura. De lo que soporta. No importa cuántos golpes le des. La suciedad sale. Los errores salen. Lo malo se quita. Y el lino queda limpio otra vez. Así dice la escritura. Que a la iglesia se le ha concedido vestirse. De lino fino. Limpio. Y resplandeciente. Que son las buenas obras de los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. El lino tiene características impresionantes. Se usa en una gran variedad. Hasta en los aviones se usa el lino. Con las características que tiene. Tiene características muy buenas. Entonces. Dios dice que. El lino. Es la vestidura de los hijos de Dios. Dice la escritura así. Verso 5. Acerizó. Cruz y miré. Y hay que un varón vestido de lino. De lino. De lo que más resiste. De lo que más soporta. Soporta el calor. El calor. La humedad. Dura. Verdura. Pero sigue diciendo así. Diseñando sus lomos. De oro de ufaz. El oro de ufaz. O el oro de opir. Como otras traducciones dicen. Eran. De una. De minas. Donde existía. El oro. En una calidad. Muy alta. Que prácticamente. Tenía que estar afinado. Con poco esfuerzo. Y era un oro. De altísima calidad. Cuando la Biblia habla de oro. Habla. De separar lo malo. Y quedarse con lo bueno. Si tú en esta vida. No aprendes a separar lo malo. Y quedarte con lo bueno. Puedes tener un oro maravilloso. Pero será un oro. Impuro. Lleno de escolias. Y por lo tanto. Valdrá poco. A medida que se refina el oro. Vale más. Por eso. Este oro. Dice que era de este lugar. De ufiro. De ufaz. Eran minas. Donde. Tenía tal cruza el oro. Que valía mucho más. Que otros oros. Dice la escritura. Que. Dios dice. Te he purificado. Así como se purifica el oro. Tal vez no te gustó el trato de Dios. Quizás Dios. Te hizo entender. Por la fuerza. A los golpes. Pero sin embargo. Empezó a quitar. De tu vida. Lo que te iba a hacer malo para ti. Quizás este mensaje. En parte te agrade. Y en parte digas. No. Esto es lo que no me gusta. Pero Dios. Se está purificando. Para que tu vida sea. Así como el oro de ufaz. Son propiedades de la bendición. El lino. Es una propiedad de la bendición. El oro es otra propiedad de los hijos de Dios. Continúa diciendo la escritura más. Dice. Su cuerpo era como verilo. Algunos dirán que es verilo. Tal vez no conoces el verilo. Las mujeres dirán. Pastor yo ni idea lo que es el verilo. Pero que tal si te digo que el verilo es un mineral. Es una piedra preciosa. Que adquiere diferentes formas según la composición de los minerales que tenga adentro. Puede tomar diferentes colores. Color rosa. Color azul. Color verde. La esmeralda. Es una especie de verilo. Ah. Las mujeres dicen. Ahí si la entiendo. Pastor. La esmeralda. Si. La esmeralda. Esa piedra color verde. Costosa. Después hay otra piedra que también es parte del verilo. Pero que tiene otros componentes minerales. Y se llama agua marina. Es cristal. Es como el mar. Tú miras la piedra de agua marina. Y la misma palabra lo dice. Es como el color del mar. Azul. Y a la vez profundo y transparente. La morganita. Color rosa. Profundo también y transparente. Y así diferentes especies de verilo. Según la composición de algunos minerales. Le va dando el color. Diferentes variaciones del color. Que pueden ir desde el verde. El azul. El rosa. Y otras tantas más. Dice la escritura así. Su cuerpo. Era como verilo. Imagínate. Dice que todo su torso. Era como verilo. Como transparente. Como piedra preciosa. No está describiendo. A un extraterrestre. Está describiendo un simbolismo espiritual. Porque nadie veía. Y el mundo dirá. ¿Qué hacía la gente entonces? Y él empezó a quedarse así. Atónico. Con los ojos abiertos. Y la gente empezó tal vez a tocarlo. Otros le dijeron los ojos. De terror que tenía. O de sorpresa. Y ahí empezaron a correr. Y a esconderse. A medida que iba pasando esta visión. Dice que se cayó al suelo. No pudo sostenerse. Porque quedó debilitado. Ahí. Si había algún valiente. No quedó nadie. Dice la escritura así. En el verso 6. Su cuerpo era como verilo. Dice. Y su rostro parecía un relámpago. Y alguno diría. ¿Cómo es un rostro de relámpago? ¿Cómo puede ser un rostro de relámpago? Con una intensidad. Un rostro intenso. Con un brillo. Que no se conoce a la paz de la tierra. Y así todo. Si el rostro te parecía que brillaba. Imagínate. Sobre eso brillaba algo más. Y sus ojos como antorchas de fuego. En aquel resplandor que se veía. Porque él no podía ver el rostro. Sin un resplandor. Aparecían algo como ojos. Que eran como fuego. Dice la escritura. Y sus brazos y sus pies. Como el bronce tuñido. Con un briso. Y un resplandor impresionantes. Continúa diciendo la escritura. Y el sonido de sus palabras. Como el esprendo de una multitud. Un sonido profundo. Un sonido que no es de la tierra. Si uno quiere describir la voz de Dios. Dice. Este varón dijo. Yo no sé cómo describir la voz de Dios. Es como cuando habla toda la gente. Pero ¿cómo es cuando habla toda la gente? Como un sonido indistinto. Como un ruido. No. Como si toda la gente hablase a la vez. Imagínate. Diez mil personas diciendo todas. Todos a la vez. Una misma palabra. Él dice. La voz era así. Era una voz profunda. Una voz impresionante. Una voz que lo llenaba todo. Una voz. Que no importa dónde te encuentres en esta hora. Algunos dirán. ¿Qué tiene que ver la multitud? Yo vivía cerca de la cancha de fútbol. A unas cinco cuadras. Y era pequeño. A veces iba. Me metía. A la tribuna. Por la hinchada. Y veía a los otros que se colgaban de los alambres. Yo me colgaba también. Cuando gritábamos gol y demás. Y había veces que no podía entrar a la cancha porque era pequeño. No tenía dinero. Siempre que entraba, entraba colado. Como se dice aquí en nuestro país. Sin pagar. Siempre esperábamos un momento. Y de repente la hinchada hacía fuerza. Se empezaban a empujar todos. Y ellos decían. Metete, metete. Y nos metían a todos. Siempre entrábamos así. Había veces que la seguridad estaba más difícil. Y no nos podíamos colgar ni por los cercos. Ni por las puertas. Entonces me iba a mi casa. Y de repente escuchaba allá a lo lejos. Y sabía que era el gol de nuestro equipo. No importa dónde estaba. Cuando había un gol del club de nuestro barrio. Se escuchaba a las cinco cuadras, siete cuadras, diez cuadras. Se escuchaba igual. Y él me dirá. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver eso? Es que era el estruendo. De una multitud. Así dice la Escritura. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Y qué quiere decir esto? Que no importa dónde te encuentres en esta hora. No importa si tú dices. No quiero escuchar la voz de Dios. La voz de Dios se hará oír en tu corazón. Y penetrará hasta lo más profundo de tu alma. Tal vez digas. Yo estoy lejos de Dios. Escuchará mi voz. Te dice el Señor. La palabra de Dios llegará. No importa cuán lejos sientas que tú estás. Así le pasó a cierto varón. Él sentía que estaba lejos. Lejos de Dios. Lejos de todo. Y un día fuimos a una ciudad y comenzamos a hacer una cruzada de milagros. Al aire libre. Suelen decir los hermanos, ¿cómo se escucha el sonido? Dice el pastor, se escucha bien. Pero se escucha a algunas cuadras para que la gente también aproveche para venir. Mire, el pastor dice. También una persona como a 15 cuadras de distancia iba caminando por su barrio. Y de repente empezó a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La predicación. Estaba como a 15 cuadras o más. Y a lo lejos. Y alguno dirá, pero tal vez otros también lo escucharon. Sí, pero nosotros lo escucharon. Pero lo dejaron de lado. Se escondieron. Siguieron. Entraron a su casa y prendieron la televisión más fuerte como para que no se escuche. Y ya está. Se acabó el asunto. Pero este no hizo esto. Daniel dice que no salió a esconderse. Él dijo, veo una visión y es raro. Pero para mí tiene que ser algo de Dios, dijo él. Debe ser algo de Dios. Hay algunos que andan mirando películas de zombies y todo eso. Y si de repente, imagínate que aparecen como ojos con fuego. Lo primero que vas a pensar es que es el zombie del demonio que te viene a buscar. ¿Cierto? Pero no los hijos de Dios. Los hijos de Dios, pensamos que es Dios que nos va a hablar. Cuando algo nos sucede, no pensamos que es Satanás. No pensamos que es el diablo. Pensamos que es Dios que nos puede estar queriendo hablar. Yo cuando voy a hacer un negocio, a veces me dicen, no, la oferta que hiciste no, no cierra. Y dice, bueno, qué pena. Yo digo, no, qué pena, está bien. Mejor porque entiendo que es Dios que me está cerrando las puertas y salvándome de hacer un mal negocio. Otros se lamentan cuando no les salen bien los negocios o cuando las ofertas que ellos hacen no son aceptadas. O cuando una compra que iban a realizar, tal vez no pueden concretarla. Yo me lamento. Yo digo, bueno, gloria a Dios. Porque seguramente, tal vez, no iba a ser de bendición a largo plazo. La Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando tú compras, ese es el inicio. Hay que ver el final de lo que compras. Una casa, un vehículo, un negocio, lo que fuere. Cuando te casas, dice, hagamos la fiesta. Yo diría que mejor hagamos la fiesta después de 50 años de casados y tiremos la casa por la ventana. Pero cuando te casas, ¿y qué fiesta vamos a hacer? ¿Qué vamos a celebrar? No hay nada todavía que celebrar. ¿Cuántos se casaron y al año se separaron? Y todavía están pagando las deudas del casamiento de la primera pareja. Y se están pensando en ver cómo se van a casar con la segunda. No hay que dejarse enloquecer por las luces. Lo aparente, lo instantáneo. Yo cuando una cosa sale mal, o cuando algo se traba, digo, bueno, el Señor, tal vez algo me quiere hablar. Dice la Escritura que hace muchos años atrás, un varón emprendió viaje por un camino. Y de repente el asunto se empezó a trabar todo. Todo empezó a salir mal. ¿Qué pudo pensar él? ¿Qué pensarías tú? ¿Es Dios o el diablo? ¿Quién es? ¿Quién es el que de repente puso trabas para irte a un trabajo mejor, para cambiarte de provincia? ¿O por una relación que dice, no, es el diablo, pastor, porque yo la amo y ella me ama, pero a la vez nos odiamos y después nos amamos un montón? No lo sé. Averígualo tú. ¿Quién es el que está detrás de tanta prueba y tanta adversidad? ¿Es Dios o es el diablo? Bueno, dice que este hombre estaba destinado y quería llegar a aquel lugar. Y yo por un camino, no había vehículos en esa época, no había motocicletas, no había trenes, colectivos, no había nada. Es que había pastores que viajaban. Y viajaban en caballos, camellos o burros. En este caso viajaban un burro. Y dice que este hombre iba por el camino y el burro no quería andar. Pero el burro, a pesar de que algunos dicen, no, este es un burro, dicen, a pesar de que no es un animal, muchas características sean como las de un caballo que puede conocer el camino, la resistencia, la velocidad. Pero el burro es un animal fiel. Mi abuelo tenía algunos burros en su casa, él vivía en el campo. Y a mí me gustaban los burritos porque eran muy bonitos, tú te acercas, lo acaricias, el burro es tranquilo. Es tan tranquilo que un día no se le ocurre a alguien, a uno que venía de visita, a un joven que venía de visita, subirse al burro. Y claro, estaba tan tranquilo el burro que decía, camine burro, camine más. Y el burro iba tranquilito. Entonces pensaba que hasta el burro estaba fallado, que no podía correr. No tuvo mejor idea uno que agarrar y pegarle un chicotazo en las orejas. ¿Sabes cómo salió ese burro en medio del monte, no? Y no era que el burro estaba fallado, era que el burro es un animal fiel, tranquilo. Pero dice que en esta historia este varón iba en el camino y el burro empezó a fallar. Y no era el burro de arranque, este era un burro de verdad. Dice que empezaba a irse contra la pared, como a golpearse a sí mismo contra... Había como paredes que protegían las viñas en medio de las colinas para que el agua, cuando lloviese, no caiga para el valle. Entonces armaban como una especie de cercos de piedras. Hacían como terrazas y cercos de piedras. Y entonces se iba por el costado y de repente el burro empezó apretando a este varón, a su pierna, contra esos cercos de piedras. Y este varón estaba enojado, ahora pensaba, esto es el diablo. Tantas adversidades que voy a tener. Entonces se empezó a darle azotes al burro. Y de repente se subió otra vez y otra vez se empiló camino para su destino final. Y el burro no andaba, no quería avanzar. Se perdía en su camino, se golpeaba contra las rocas. Entonces se bajó a este varón y otra vez lo golpeó. Lo más gracioso de esta historia es que este varón era un profeta de Dios. Pero era un profeta que había desobedecido a Dios y estaba ahora lejos de los caminos del Señor. Entonces no podía distinguir entre ojos de fuego, de los zombies y ojos de fuego, de una visión celestial. No podía distinguir entre un mensaje de una palabra de Dios que le iba a llegar al corazón. Y tal vez de un palabrero que simplemente le quiere sacar plata a la gente. No podía distinguir nada. Dice la escritura que entonces le pegó otra vez. Y otra vez se subió y dijo, ahora sí, este burro con todo lo que estoy pegando va a andar. Y el burro no andaba. Y de repente el burro vio a lo lejos. Dice que vio un ángel que se le paró con una espada desenvainada. El burro tuvo esta misión. Entonces el burro se empacó y no se movió para ninguna parte porque corría peligro de su vida y la de su amo. Su amo empezó a darle azotes. Y después de que le pegó y le dijo, empezó a hablar con el burro. Imagínate la escena, vas tú por el campo en medio de la tarde o de la noche y de repente un hombre que le dice, ¿qué te pasa burro que no quieres caminar? Pero no te doy comer todos los días. ¿Cuánto tiempo estás conmigo? Te trato bien. ¿Qué te pasa burrito? No hay gente que habla con los animales. Pero en este caso, dice que el burro le contestó. Y le dijo, ¿cuánto tiempo he estado contigo? Y te he llevado para un lado y para otro lado. Y nunca te he defraudado. ¿Y por qué me golpeas ahora? Solo que tú estás obstinado en ese camino. Y Dios ha detenido tu camino. Dios permitió que el burro expresase la voluntad del Señor. Dice la Escritura entonces, que ahí fueron abiertos los ojos de este varón y se dio cuenta que su vida iba camino a la muerte. Para él era un estorbo tal vez del diablo, era un estorbo de la vida o un estorbo de un burro. El burro dijo, este no es un estorbo de nadie, es Dios que te está salvando y librándote de que las cosas no vayan para peor. Es que no sé por qué ahora me hablan del alcohol y me hablan de las drogas y parece que todo el mundo me odia. Parece que te quieren destruir. No es que te quieran destruir y te odien. Es que tal vez Dios te está permitiendo, está permitiendo que te den una oportunidad más. Que tengas una oportunidad en la vida. Una oportunidad con tu familia. Una oportunidad de rehabilitarte. Una oportunidad de dejar los vicios, de dejar la pornografía. De dejar lo malo. Este varón caminaba allí a lo lejos de la campaña, en su barrio. Y enterado él. Pero sin embargo la Escritura dice que la voz de Dios era como la voz de multitudes, de gentes. Y hasta empezó a escuchar a lo lejos la palabra de Dios, un loco que la hablaba y le hablaba de Dios. Así como alguno dirá, pastor, ya va a media hora y no se cansa usted. Y le hablaba y le hablaba. Y él en lugar de seguir o de huir, se estuvo y empezó a escuchar. Es más, cuando se perdía la onda, se ubicaba más como si fuese una antena. Se acercaba un poquito más para seguir escuchando. Se fue acercando, acercando. Cuando se quiso dar cuenta, terminó la campaña, aceptando a Cristo. Recibiéndole como único Señor y Salvador de su vida. ¡Aleluya! Al finalizar la campaña, los hermanos dicen, aquí hay uno que Dios lo trajo. De como doce cuadras, me había perdido la inmensidad de la noche. ¡Oscuchó la voz de Dios! Así es la voz de Dios. Dice la Escritura así. Y el sonido de sus palabras, como el estruendo de una multitud. No importa. Tú habrás escuchado mucha gente y dirá, usted, pastor, habla como un político, así. Escuché gente, oradores. Como si esta mujer decía, no, es que él es un buen orador, decía. Mira, yo prefiero ser un mal orador. Pero que la palabra llegue a tu corazón. Y no que digas, ah, el pastor es un buen orador. Yo cuando subo a predicarte la palabra, le estoy pidiendo si voy a ser un malo o un buen orador. El propósito es que la palabra llegue a tu corazón y nada más. Y nada más. Sin importar dónde te encuentres. Tal vez has escuchado políticos, oradores, gente importante a hablar. Pero esta palabra va a ser distinta porque es como la palabra de una multitud. El sonido de una multitud. Que llegará a ti y te enterarás cuando Dios te quiera hablar. Así como yo le estaba dando en mi casa, me enteraba de los goles de mi equipo. Si a golos metimos un gol. Y estaban lejos. Pero me enteraba de todo. Así te enterarás de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Sin importar cuán lejos te encuentres. ¿Lejos físicamente? Tal vez estás como personas que dicen, pastor, lo escuchamos en Europa a través de internet. Lejos, miles de kilómetros. Por la voz de Dios llegue. O lejos espiritualmente. Tal vez en esta misma ciudad. Pero tiempo hace que no te acercas a los caminos del Señor. Ni que lees la Biblia. Ni encomiendas tus pasos a Dios. No sabes distinguir si es Dios el que te bendice o el diablo que te está tirando maicitos. Maicitos. Maicitos para llevarte a la trampera. Así como nosotros le tirábamos maicitos a los pajaritos. Armábamos una caja con un palito unido. Y le tirábamos maicitos. Al piste. Toda clase de semillitas lo que encontrábamos. El pajarito de repente decía, es mi día de suerte, decía. Los cielos están conmigo. Y comían, 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 comían. Hasta que comían debajo de la cajita. Tirábamos el palito. Y se acabó el pajarito. No sabían distinguir ellos si era una bendición o si era una maldición. Y él me dice, pastor, la plata siempre es bendición. No siempre. No siempre. Pregúntale a aquellos millonarios que se han quitado la vida. Pregúntale a los famosos que tienen intentos de suicidio. Que consumen alcohol, drogas y grandes cantidades. No siempre el dinero es de bendición. Dice la escritura que el dinero echará a tarder al necio. El dinero lo destruye. La raíz de todos los males. Dice la escritura es el amor al dinero. Pero cuando tú crees en Dios. Y el dinero solamente es una herramienta para ti. Está en segundo o tercer lugar. No te hará daño. Al contrario, será para bendición. El fin de semana, por ejemplo, las sorprendas. El fin de semana anterior. Y miramos un platillo que estaba por aquí. Y le dije a los hermanos que no quería ver más el plato aquí en este lugar. No puede ser que con tantos hermanos tengamos un platillo roto. Hoy me decía mi hijo, le digo, ¿qué pasó con el platillo? ¿Lo sacaron? Dice, no, dice, yo me enteré después de que vos dijiste eso. Su papá dice, terminó la reunión y se acercaron varios hermanos. Ofrecerse para ellos, comprar el platillo. Ahí compraron el platillo nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Es bueno cuando el dinero sirve a Dios. Cuando el dinero te hace un canal de bendición. Si en definitiva el platillo te va a llegar a tus oídos luego, como cualquier instrumento. Pero eso es bueno cuando tú no sirves al dinero. El dinero te sirve a ti. Para algunos que no se dan cuenta. La Escritura dice, así es el sonido de muchas aguas. Donde quiera que estés, lejos, en distancia o lejos en el Espíritu. La voz de Dios se hará oír en tu corazón. Pero algunos dirán, y dígame, Pastor, y eso usted está explicando todo, pero el tema este del verilo, dice que así era su cuerpo, como el verilo. Su cuerpo era como, era transparente. No había nada que esconder. Era cautivante. Así es la obra de Dios. Dice la Escritura que la obra de Dios, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es una obra que cautiva. Es transparente. No hay rincones ocultos. No nos juntamos en algún lugar a matar animales o algo por el estilo. O hacemos algún rito secreto. Inspira confianza. Si hubiese habido, tal vez, el cuerpo hubiese sido como de hierro que hay detrás del cuerpo. O que tiene adentro. Adentro no había nada. Porque el secreto no estaba en sí en el cuerpo. El secreto estaba en los ojos. En el rostro. En el mensaje. En la voz. Ahí estaba el secreto. Si tú quieres mirar al cuerpo, tal vez no vas a encontrar nada. Somos gente simple. Tú tienes que escuchar la voz. Contemplar la gloria de Dios. Y eso te cautivará. La escritura sigue diciendo más. Dice la escritura. Sus ojos como antorchas de fuego. Eso habla de la guía de Dios. En medio de la noche. La guía de Dios. La intensidad de la mirada del Señor. Dice la escritura más. Dice sus brazos, sus pies, de color, de bronce bruñido. Sus brazos y sus pies eran de bronce bruñido. Mira, yo toco instrumentos. Y la mayoría de los instrumentos son hechos de bronce. De viento, por supuesto. Y al instrumento lo tienes que tú mantener. Si tú no lo mantienes, al instrumento de bronce. Entonces se opaca enseguida. Entonces tienes que pulirlo. Mantenerlo. Y obviamente usamos. La Biblia dice que nosotros somos los pies de Cristo. Los brazos de Cristo. Y una iglesia que se mueve. Y una iglesia que se preocupa. Es como una iglesia así, de bronce bruñido. Y alguien que se preocupa por su fe. La mantiene limpia. Resplandeciente. A él le llamó la atención. Porque algunos dirán. Uy, que manos sucias que tienes. Pero él dijo. Pero las manos de este ser que veía. Era todo de bronce bruñido. Estaban impecables. Brillaba por donde la mires. Esas son las manos de Dios. Y los pies del Señor. Que no los tiene inútiles. Tú miras de repente una estatua. Y tú dices así. Como dice la escritura. Tiene pies y no anda. Tiene brazos y no los mueve. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. La Escritura dice que nuestro Dios está en los cielos. Él tiene ojos y los ve. Y ve todo. Tiene oídos y escucha. Tiene boca y habla. Tiene pies y anda. Y tiene manos. Y la mueve con poder. Dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Porque la mano del Señor aún está extendida. Dice el Señor. Aún tiene poder para sanar. Y aún tiene poder para delivir. Que no, si no la iglesia. Que somos los brazos de Dios. En cada lugar donde hacemos cruzadas de milagros. Personas son sanadas, liberadas, dejan vicios. Sus hogares son reconstruidos. Pero cuando tú dejas de cuidar tus brazos y tus pies. Alguien dirá. Ah, pastor, si yo no me afeito. Las mujeres dirán, pastor, si no me afeito. Imagínate. Una mujer que no se afeita. Ah, entonces es como. Terrible. Pero en este caso no hay que afeitarse. En este caso hay que limpiar. Pulir. Cuidar. De que los pies de la iglesia se sigan moviendo. Que la iglesia se mueva. Que la iglesia tenga brazos y los mueva. Que la iglesia extienda sus manos. Que sea una iglesia que pueda ayudar a levantar a otros. Que sea una iglesia que pueda dar como los hermanos dijeron. Mire, no sabía que el platillo estaba roto. Se peleaban para pagar el platillo. Pero lo más importante de esta historia no es esto. Aquí viene lo más importante de esta historia. Dice la escritura. El sonido como el destruendo de una multitud. Verso 7. La parte más importante. Y solo yo, Daniel, vi aquella misión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron. Y se escondieron. Él dijo, solo yo vi esto. Nadie más lo vio. Nadie más pudo verlo. Ahora, ¿qué hizo que él viese esto? Podría haber asociado todo lo que vio con otra cosa. Con un ser de otro planeta. Con una aparición mala. Él tenía fe. Y de repente cuando comenzó a ver aquella misión. Dijo, esto tiene que ser de Dios. Esto tiene que ser de Dios. Los demás lo vieron a él y en ningún momento se imaginaron que tenía un encuentro con Dios. Cuando alguien viene contento de la iglesia y dice, estás loco, estás trastornado. En esa iglesia te están trastornando. Y como tú vienes contento de haberte drogado con marihuana. Dices, ah, sí, son las drogas recreativas, pero no hace mal. Mira la diferencia. Los demás vieron que este varón Daniel estaba en un éxtasis. Y se escondieron. Pero él vio lo que otros no venían. Él tenía un poco de fe. Tú dices, mire, pastor, yo no soy igual que Daniel, ni nada que se le parezca. Pero ¿sabes qué? Tú tienes mucho con Daniel. Porque tal vez tú estás al lado del río Tigris. Tú estás en un río de batallas perdidas. Estás en un río donde recuerdas lo que le pasó a tu padre, lo que le pasó a tu abuelo, lo que sufrieron tu madre, lo que sufrieron tus hermanos, el barrio, la escasez, la burla, la miseria, todo. Eso era todo lo que ellos experimentaban. Dice la escritura así. En ese río Idekel, el río Tigris. Era el río de las batallas perdidas, de los malos recuerdos. Pero sin embargo, él en un momento levanta los ojos a los cielos. Es lo que tú tienes que hacer hasta ahora. Levantar tus ojos un poco más. Pastor, yo lo estoy mirando a usted en este momento. No me mires a mí. Levanta un poquito más. Solo un poco más. Deja de mirar al hombre. Y comienza a entender que lo que esta palabra significa no viene de la mente de un hombre. Yo no escribí esta historia. No la escribí. Viene de parte del cielo. Y cuando tú comienzas a mirar un poquito más arriba. Un poco más arriba. Pastor, yo miro los problemas de todos los días. ¿Por qué no levantas un poco la visión? No puedo dejar de mirar que estoy en una tierra que no me pertenece. Antes me sentaba a la orilla del río Jordán. Y ahora a la orilla del río Hidequel, del río Tigris. Pero levanta un poco más. Deja de pensar en las miserias. Un poco más la visión. Cuando él levantó un poco más, vio esto que lo cautivó. Los demás no dieron nada. Él tenía un poco de fe. Un poco de fe. La fe que tú tienes. Y tal vez tú dices, yo no tengo fe. ¿No? ¿Seguro que no tienes fe? ¿Y por qué estás en esta noche aquí en este lugar? ¿Alguien te obligó? ¿Te van a pagar un canon por venir cada fin de semana? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué no apagaste la radio en un instante y dijiste, este loco no lo quiero escuchar más? Porque en el fondo dices, ¿y qué tal? ¿Y qué tal si Dios utiliza a este gritón para hablarme? ¿Y qué tal? ¿Qué tal si este es el mensaje que puede cambiar mi vida para siempre? ¿Hay fe? Tal vez es poca, pero la Biblia dice, no te preocupes. Así es la fe. Es como la semilla de mostaza. Que es la más pequeña de todas las hortalizas. La semillita más pequeña. Pero cuando tú la siembras en el lugar correcto. Y le pones la humedad correcta. Y el cuidado correcto. Es la más grande de todas. Empieza como la más insignificante. Termina como la más grande de todas. Así tu fe en esta hora tal vez empezó como lo más insignificante. Y terminará con grandes frutos. Con sanidad. Con milagros. Liberación. Prosperidad. Bendición del cielo. Dice la escritura. Solo yo. Daniel. Vi aquella visión. Y algunos dicen. No sé, pastor, pero. No sé si solamente yo. Cuando te casaste o cuando estabas de novia. Tal vez tus amigos te decían. ¿Y qué le viste a esa? Fue con la que salís ahora. Y tú dices. Bueno, no sé. Tuviste algo que nadie vio. O tus amigas que te dicen. ¿Y qué le viste a ese? Que ahora estás tan enamorada. Si hay otros más lindos. Pero tú dices. Pero no son como él. Ellas te dicen. Son mejores. Pero tú viste algo que ellas no pudieron ver. Ahora imagínate en Dios. ¿Tú por qué piensas que yo subo a predicar la palabra? ¿Cuánto le pagarán al pastor por cada predica? Y para mí. Que al pastor le pagan por minutos. Porque cada vez las hace más largas a las predicas. ¿Por qué sube a predicar? ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo se jubilan ustedes? Porque de repente. Cierto día nos juntamos con. Con un hermano de la iglesia. Que también es compañero. Es compañero. Fue compañero. Mejor dicho. De la escuela. De la secundaria conmigo. Incluso cuando fuimos a estudiar. A la universidad. Él también estaba estudiando. En la misma ciudad. Y estábamos en un momento. En la misma pensión. En la misma habitación. Y nosotros en que charlamos. Decía. Ah. Me encontré a tal compañera. Te encontrabas de la escuela. Y a tal otra. Y de repente. Entre que hablábamos. Llegó otro compañero. De la secundaria. Y dice. No. Aquella está jubilada. La otra también jubilada. Y nos empezamos a mirar. Y dijimos. Nosotros ya teníamos que estar jubilados. ¿Cuándo se jubilan ustedes? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué van a un hospital. A practicar la palabra? ¿Cuál es el premio? ¿Qué es lo que ustedes ven. Que yo no veo. Daniel vio algo. Que nadie vio. Por eso se quedó parado. Los demás. No vieron nada. Y salieron corriendo de temor. O le miraron la cara a Daniel. O tal vez. Sopró el viento. ¿Sabe Dios? ¿Qué habrá ocurrido? Pero tuvieron tanto temor. Que no solamente se escaparon. Sino que se escondieron. Daniel vio algo. Que otros no vieron. ¿Sabes? Cuando hay fe en tu corazón. Tú miras una circunstancia. Y tú ves algo que otros no ven. Tú miras una crisis. Económica. Y tú no te lamentas. Tú ves. Una oportunidad de Dios. Para ti. Cuando hubo crisis. Yo quería poner algunos negocios. Y cuando hubo crisis. Cuando estaba todo bien. La economía bien. No había locales para alquilar. De repente empezó a venir una crisis. Y toda la gente empezó a dejar sus locales. Y yo empecé a alquilarlos para poner negocios. Y algunos decían. ¿Y cómo lo va a poner ahora en medio de la crisis? Está todo mal. Es el momento de guardar el dinero. No digo yo. ¿Por qué? ¿Qué voy a esperar? De momento cuando la economía esté bien. Cuando la economía esté bien. No voy a encontrar ningún local disponible. Lo voy a encontrar ahora. Y así. Se iba uno. Y yo tomaba el local. Se iba otro. Y decía. No quería estar alquilar así. También aquel local. Al final me terminaban. Ofreciendo hasta los comercios. Y decían. No. Aquel no quiere trabajar más. Por la crisis. La crisis para mí representó una bendición. Yo veía algo que ellos no veían. Tal vez tú dices. Este problema matrimonial. Me tiene cansado. Tal vez es el momento. Para juntos acercarse a Dios. Esta depresión que sufro. Las ganas de quitarme la vida. Ya no soporto más la vida. Tal vez es el momento de ver algo que otros no ven. Tal vez Dios te está diciendo. Esa vida no sirve. No vale la pena ser vivida. La vida que yo tengo para ti. Es la que tienes que vivir. Cierta mujer se acercó a la cruzada de milagros. Y luego se paró en la plataforma a contar su historia. Y los hermanos quedaron. O quienes estaban en aquel lugar. Quedaron promovidos por la historia. Su historia era una historia triste. Era una historia de golpes, de malos tratos. Mira, existe una cantidad de personas que están siendo maltratadas. Mujeres golpeadas. Niños maltratados. Están formando parte de ese grupo de personas. Sumado a eso le cayó la escasez. Sumado a eso la enfermedad, la depresión. Pastillas para los antidepresivos que hay que consumir. Ahora tenía problemas matrimoniales. Problemas de víctimas de la violencia. Enfermedad. Pobreza. Tristeza. Depresión. ¿Qué más le podía agarrar? Todas. Todas. Algunos hubiesen dicho, pero este es el infierno que me está destruyendo. Sin embargo, en medio de esto, ella escuchó una palabra de Dios. Una palabra que le decía que aun cuando se encontrase en problemas, Dios la iba a rescatar. Y ella pudo ver lo que otros no vieron. Que en medio de ese infierno que vivía, era la oportunidad de oro para que Dios se glorifique. Para que ella vea si hay Dios en el cielo, pues fue una gran mentira. Probó a Dios. Yo no la conocí. Ella escuchó. Escuchó los mensajes por la radio. Un día aceptó a Cristo en su corazón y le dijo, Dios, si tú eres real, arregla mi vida porque mi vida es un desastre. Las cosas se empezaron a mejorar, a cambiar. Estando al borde del divorcio y de la separación, Dios unió a su pareja. Dios empezó a prosperar. Las enfermedades se fueron. Y luego estaba parada en la plataforma diciendo, esta es mi historia. Estaba en el infierno. Y Dios me trajo a tiempos de bendición y de esperanza. Aleluya. Y aleluya. Yo voy a invitarle a que te pongas de pie hoy. Daniel dijo, solo yo vi la visión. Nadie más la vio. Yo vi algo que nadie vio. Por eso oramos a Dios. Porque vemos algo que otros no ven. Por eso no vamos a drogarnos. A destruir nuestras vidas. Porque hemos entendido algo que otros no pueden entender. Por eso estamos tranquilos y confiados. Y no huimos ante cualquier adversidad. Si no decimos, Señor, no importa la situación que estoy atravesando. Tal vez me tocó la miseria. Tal vez me golpeó la enfermedad. Tal vez me golpeó el problema matrimonial. Diferentes adversidades. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. A veces parece que no, que es un castigo. Dios dice, no es un castigo. Mira. Mira bien. A veces nos vemos tentados de salir corriendo y escondernos. Dios dice, no, detente. Mira. Abre tus ojos. Comienza a mirar cuál es el plan y el propósito. A veces parece adversidad. Pero al final, será victoria, dice Dios. Daniel dejó escrita su experiencia. Él dijo, yo solamente vi esta visión. Nadie más vio lo que yo vi. Por eso actúe así. Por eso te saldría Dios. Espero que en esta noche, aquellas personas que están escuchando este mensaje por la radio o aquí presentes en este lugar, hayan podido ver espiritualmente lo que otros no pueden ver. Que Dios tiene un plan para tu vida. Que no se acabó la vida para ti. Que Dios te llamó a grandes cosas. Tienes que mirar más lejos. Algunos dirán, yo soy creyente. Pero no ves lo que Dios quiere que veas. Dios quiere que veas más lejos. Que entiendas la visión. No solamente que veas, podría haber sido un resplandor borroso. No, Daniel comenzó a mirar todo. Luego no se puso a pensar, ¿por qué los ojos de fuego? ¿Por qué vi ese, todo ese pecho transparente como venilo? ¿Por qué los brazos y piernas como bronce munido? ¿Por qué su postro como un relámpago? ¿Por qué su voz como la de muchas aguas? Él siguió tratando de entender. Hay un plan de Dios para ti. Y llevarás ese plan adelante. Solo si puedes ver lo que otros no ven. Lo que otros no pueden ver. Cuando el Señor me llamó a predicar la palabra, algunos decían, este está loco. Hasta el día de hoy, cuando comenzamos a abrir iglesias, o poner escuelas, o radios, o hacer cruzadas, o cualquier actividad que hacemos en la iglesia. A trabajar con jóvenes adictos. A veces me decían, ¿por qué perdemos el tiempo con esta gente? ¿Por qué no le platicamos a alguno que esté bien, no? Estos están todos adictos, borrachos, trastornados. Pero yo veía algo que ellos no veían. Que era el momento de actuar y moverse con el corazón de Dios. Con un corazón diferente. No simplemente trabajar para ver de cosechar inmediatamente. A veces tú tienes que sembrar. Y la cosecha la levantarás luego. Puede pasar un tiempo. Pero tienes que trabajar con un corazón transparente, con el verilo, con el corazón de Dios. No a ver si te ve tal o cual, o si te sacan por la televisión, o te hacen una nota, o te recompensan. No, es por Dios. Aquellas personas que hoy decidan dar un paso de fe. La palabra nos habló bien claro. Daniel dijo, solamente yo vi todo esto. Los demás no vieron nada. No vieron nada porque no tenían ni siquiera un poquitito de fe. Nada. Prefirieron quedarse en su casa a mirar cualquier cosa, o a partir del tiempo, antes de venir a la presencia de Dios. Darle gracias a Dios por la vida, o por el día, o por el aire que respira. Aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón, yo los voy a invitar a que cierren sus ojos. Donde quieren que se encuentren, por escuchar este mensaje por radio, por cualquier medio digital, o aquí presentes en este lugar. Los que decidan recibir a Cristo en su corazón, o reconciliarse con Dios, pueden repetir esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este momento, te recibo en mi corazón, como mi único Dios, salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, y por mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte, y a hacerte fiel. Señor, ayúdame a ver lo que otros no ven, la bendición que Tú tienes para mí. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo Tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso, Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alorto Cortés. Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora, o al e-mail, predicas-ernancortés-yahoo.com O visite nuestra página en internet, www.ernanalbertocortés.com